Gracias a Dios hemos ido a correr a Córdoba, una maratón que se hace todos los años, Sanatorio Allende, y tuve la posibilidad de entrar segunda entre la General. Y no hace muchos días también estuviste en la capital de la provincia, en una importante maratón y fuiste primera. Sí, la maratón de Canal 12, también muy importante esa, y gané la General, salí primera, y bueno, el domingo también volví a correr acá en Nono, en Mino Clavero. Y ahí, ¿cómo ganaste nuevamente? Sí, también gané la General ahí. O sea que estamos en un buen momento. Sí, gracias a Dios, pensé que dos carreras, un fin de semana un poco pesado, pero encima el tiempo que no ayudó mucho para esta carrera de Nono, igual se hizo, no hubo la gente que se esperaba, pero dijeron los de la comisión que la van a volver a realizar para diciembre. Pero me fue muy bien en las dos carreras, hice buenos tiempos, y gracias a Dios creo que estoy muy bien para ser ahí. El sábado en la maratón del Sanatorio Allende, escuché que por ahí se corría en algunos sectores bajo la lluvia. Sí, 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 se hizo otra carrera ahí cerca, donde fueron muchos atletas también y vinieron a correr la de Sanatorio Allende. También lograron buenos resultados y, bueno, se hizo lo mismo a pesar de la lluvia, las carreras se hicieron lo mismo y fueron muy lindas. ¿Es más costoso correr bajo la lluvia o tiene otros aditivos? Sí, un poco cuesta porque las zapatillas como que pesan un poquito más y, bueno, me parece a mí que cuesta para correr, se hace más pesada la carrera. ¿Y ahora para qué se preparan? Bueno, viene la de calle Angosta, en Villa Mercedes, después tenemos la de Los Álamos, en Chío Cuarto, y esta carrera de Nolo que se va a hacer recién diciembre de nuevo. O sea que te quedan algunas presentaciones antes del fin de año. Sí, sí, y la de fin de año que es la más importante, que es la de los dos años en Chío Cuarto. ¿Conforme lo que has hecho en este 2015? Muy conforme, muy conforme porque creo que es el año que he hecho más carrera de todo lo que he participado en los años anteriores. Bueno, felicitaciones, seguramente antes del fin de año tendremos una nueva charla y, por supuesto, como siempre, te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a los medios, y quiero agradecer a la Municipalidad de Villa Dolores, en especial a la señora Gloria Pereira, que siempre nos facilita, más fácil los hace para poder viajar a Córdoba.